Noche Hola, bienvenidos a nuestro segundo vlog Este vlog es increíble Este vlog se trata Las chicas en Buenos Aires ¿Qué chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Momento, reencuentro A ver, ¿cuál es el año? Hola, amiga Bloqueando Hola, Paichu Mi mamí se salta Bueno, hemos viajado unas dos horas de vuelo Mucha turbulencia ¡Sí! ¡Sí! La Pai se durmió con la mano ahí ¿Cómo? ¿Después se le acalamó la mano? Pai, no es una representación Ah, sí No, 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 no 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 No, 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 no Nada me está llenando un formulario que dice que no se arrepiente Que se va a cuidar Que es súper todo ¿Cómo te sentís? Nerviosa, bolada Me voy a hacer caca cuando me daban No, no, no Vas a estar bien ¿Y si podrás? ¿Bajar tipo con tus amigos? No, cacar No, no Básico Estamos esperando por ella ¡Ay, ay, ay! ¡Puedes mostrar un lobo! ¡Ponete la campera! ¡Chan, chan! ¡Ay, qué perfecto! ¡Ay, ay, ay! Hola, aparecé en el vlog, disculpen, es que por la... durante la semana soy LadyBoo y ahora soy Marinette ¡Van, vayan, 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 vayan! ¡Van, vayan, vayan! ¡Van, vayan, vayan, vayan! ¡Es que la vida se va una buena idea! Y si nos frenan, vamos a ir Sin esto mantemos Llegamos a un lugar y había un bar escondido Entonces dijimos ¡Subamos! Queríamos tomar un café Y acá estamos Entonces subimos Y ahora nos queremos ir Y lo vamos a hacer Sigilosamente Bueno, cuéntame dónde estamos Estamos en el Museo de Bellas Artes ¡Qué capo! La previa es lo de Lucy Lucy Lulú D.O. D.O. Y es ese sueño que tuve despierto un recuerdo... ¡Qué asco! Tranqui que nosotros no vomitamos Tranqui, tranqui. Somos personas muy resistentes. Bueno... Anoche fue una terrible noche Hoy las chicas... ¿Y se abren la boca? ¿Y se abren la boca? Bueno... Las chicas se fueron a... a la boca Acá van a aparecer las fotos La Vale se quedaron en el apartamento Yo dormí Y acá está Lucía secándome el pelo Estoy viviendo... ¡Ay, qué linda! Extraño a mi mamá ¡No, muestre! ¡Qué rico! Tranqui que nosotros no vomitamos Tranqui, tranqui Y ahí está La Bacia Ahí está la Vale Ahí está la Pai Que se va a bailar ¡Dale Pavi, bailá un poquito! Señora de por Pi Vlog de despedida ¡Hamburguesas! A la Pai recién se les explota el huevo El huevo La cancha ¿No vas a ver alguna vez? ¿Ii dónde van a entrar? Gracias por ver el video.